Bebeta De fran y fuelle Bailando siendo cortes de cotillón Que a las milongras pa' darles dije Al irte con tu cama vacía no Voy tu poca primavera De hacer soñar en la vida Y en la ronda pervertida Del nocturno carandol Soñase en la aristocracia Y derrochar tu mamarile Pobre mina que entre giles Te sentí mi pinzo Pensa pobre Bebeta Pa' pa' paposa Que tu belleza un día se espumará Y que como las flores que se marchitan Tus pobres ilusiones se morirán El mille que te mima con sus morlacos El día menos pensado se aburrirá Y entonces como tantas flores de pango Irás por esas calles a mendigar Triunfas porque sos apenas Embrión de carne cansada Y porque tu carcajada Eres dulce población Eres dulce población Cuando implaca de los años Fue ir de ver tu amargura Saberás que tus locuras Saberás que tus locuras Fueron por paz de jabón No, 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 no No, no, no